Mujer, mujer Por ti vuelvo a enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Ya te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Ya te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Como tú Ya te quería Ya te quería Hoy te quiero Te quiero más Y más Y más Hoy te quiero más Amigos Amigos